¡Solo me queda asumir que parezco un batón! ¡Listos para el round! ¡Aún soy bastante duro sin ayudar! ¡Solo me queda asumir! 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 ¡Gracias! ...de forma inteligente. Desincumpliendo varios estados del código del fontanero. La derrota es inevitable. ¡Aquí! ¡Sonidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vistos para el rock! ¡Cuántos puños para todos! ¡Vistos para el rock! 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 ¡Inferno! ¡Vistos para el rock! 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 ¡No! ¡Vistos para el rock! ¡Vistos para el rock! ¡Toy cuatro brazos y a los ojos! ¡Escargaos para recibir descárregos! Función Protoherramienta activada. No, eso no ha sido muy inteligente. La funcionalidad de la Protoherramienta no se presta a bromas. Y se da el chiste sobre el combate. ¡Escargaos para recibir descartes! ¡Escargaos para recibir descartes! ¡Escargaos para recibir descartes! ¡Tengo que mejorar mis chistes sobre el combate! ¡Ojalá tuviese algo ingenioso que decir cuando cambie de... ¡Quieres ganas de una manera! ¡Irgerdadas de una manera! ¡Escargaos para recibir descartes! la la no 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 y ¡Viene una descarga! ¡Está caliente! Función froto herramienta activada. Eso no ha sido muy inteligente. La funcionalidad de la proto herramienta no se presta a bromas. Tengo que mejorar mis chistes sobre el combate. ¡No es tu watch! ¡Es hora de subir las llamaradas! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En la 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 la! ¡Suscríbete! 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 ¡Hájame eso! ¡Lo estás haciendo mal! ¡No es verdad! ¡Estoy siguiendo el manual de instrucciones! ¡El Omnipack tiene manual de instrucciones! ¡Eso es un manual de golpeador de testo! ¡Suscríbete! ¡Está complicado! ¡Cuatro brazos! ¡No, no, no, no! ¿Alguien quiere que le vea el culo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Esto se le hace un pequeño contratiempo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayude, cañón! Bueno, sí. Todavía os puedo pegar. ¡La cosa se va a poner caliente! ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá tuviese algo ingenioso que decir cuando cambio de arma. ¡Gracias! Casi os tomarais más tiempo apuntando... ¡Gracias! ¡Sos he hecho! ¡Una mano! ¡A la cara! ¡No! 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 ¿Y decimos eso? ¡Vamos! ¡No quiero jugar! ¡No puedo! ¡No puedo hacer esto todo el día! ¡No! ¡No puedo darse sin embargo! ¡Ese tipo de comportamiento no será tolerado! ¡Función protoherramienta activada! ¡No! ¡Eso ha sido muy inteligente! ¡No me subestiméis! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Porto brazo! ¡Seguido y preparado! ¡Ay, no te olvides de sobre el combate! ¡Qué pasas, Germé! ¡Ay, no te olvides de todo el mundo! ¡Ay, no te olvides de sobre el botón! ¡No te olvides de sobre el poder! ¡Suscríbete! 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 ¡Váis a recibir una descarga! ¡Suscríbete! 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 Esto sólo es un pequeño contra tiempo. ¡Gracias! ¡Es hora de subir las llamaradas! ¡Has hecho una mano a la cara! ¡Agratados! ¡Agratados! ¡Buenos! ¡Todavía os puedo pegar! ¡Esto está caliente! ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay un poco de retroalimentación? ¡Ese soy yo! ¡Suscríbete! ¡Estoy preparado! ¡Os echo una mano a la cara! ¡Me voy a recargar con esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí te atras! ¡Aquí te atras! ¡No! ¡Boaa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!